Ayyyyy, muy bonito ¿Vas al de la noche, Jor? Sí Sí, más que horas de ese ¿A qué hora es? A las 11 salimos ¿Está a las nueve? Sí, nueve No, nueve Ah, Jor desde México, por cierto Perdón, perdón, mala mía No ¿Quieres? No se vio ¡Qué padre a los niños! Otra vez, no No, no, no No, 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 no ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no